Los distritos de Zabalito y Aguabuena en el cantón de Cotubrus, el distrito de Pavón en Golfito y todo el cantón de Corredores se mantienen en alerta naranja según la información de la Comisión Nacional de Emergencias. Indican que se conserva la condición porque aún mantienen un nivel de riesgo importante y que debe ser controlado por medio de las medidas indicadas por el Ministerio de Salud para poder disminuir la cantidad de casos positivos de COVID-19. La información fue dada a conocer en conferencia de prensa por el jefe de operaciones de la Comisión Sigifredo Pérez, quien manifestó que las modificaciones evidencian el acatamiento y la responsabilidad individual que se ha tenido como sociedad para disminuir la curva de contagio en las comunidades. Asimismo, el funcionario hizo referencia que las instituciones responsables del manejo de la emergencia, junto con los comités municipales de emergencias, fortalecerán el trabajo con un enfoque territorial municipal por medio de la conformación de equipos de trabajo, con el fin de apoyar las labores realizadas por las autoridades de salud, cuyo principal objetivo es minimizar y aplana la curva de contagios por COVID-19. En el marco del abordaje de diferentes tipos de amenazas o multiamenazas en el país, no solo por la atención de la emergencia por el COVID-19, sino además por el inicio activo que ha tenido el periodo lluvioso, una temporada ciclónica, de acuerdo a lo que ha establecido el mismo Instituto Meteorológico Nacional, bastante activa, hemos desarrollado un plan de acción con los 90 comités municipales de emergencia a nivel nacional, 82 cantones y 8 intendencias municipales, para tratar de reforzar el trabajo en los territorios, para tratar de reforzar el trabajo de los comités municipales de emergencia en algunas líneas de acción muy concretas, una en el apoyo que desde la mesa de trabajo de los comités municipales de emergencia se dará a las áreas rectoras del Ministerio de Salud para mantener o recuperar la trazabilidad de los casos en los diferentes cantones, el abordaje de atención primaria hacia las familias que bajo una alerta sanitaria se encuentran en aislamiento o en cuarentena para el tema de seguridad alimentaria y además para el apoyo que a través del Instituto Mixto de Ayuda Social mediante un protocolo establecido por el IMAS se va a atender a esta población. Dentro del plan de acción se trabajará una estrategia en el manejo de información hacia las comunidades, un abordaje de la seguridad alimentaria y una propuesta de apoyo psicosocial en el marco de la emergencia. Este abordaje se realiza a partir de la realidad de cada uno de los cantones, integrando todas las acciones municipales, por lo que desde ya se coordina con dichas autoridades en el marco de su liderazgo en estrecha coordinación con la Comisión. Se trabaja desde la perspectiva multiamenaza, principalmente por el periodo lluvioso presente en el territorio nacional, el cual motiva que el manejo se realice de forma integral para atender las posibles emergencias por inundaciones, así como la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Y vamos a tratar de desarrollar una estrategia de información y de comunicación hacia las comunidades. Hemos desarrollado una alianza estratégica con las asociaciones de desarrollo a través de DINADECO y pretendemos que los comités municipales de emergencia podamos, o a través de los comités municipales de emergencia, perdón, podamos bajar a las comunidades, llevar el mensaje a las comunidades, tratar de reforzar el principio de responsabilidad individual que nos toca a cada uno de los costarricenses en el marco de la atención, no sólo de la emergencia de COVID-19, sino la interacción que podríamos tener con un ciclón tropical que podría provocarnos problemas de inundaciones en diferentes sectores y que nos permita mejorar los canales de interacción y de comunicación con las comunidades para tener una atención más eficiente y más efectiva de los dos escenarios que a partir de la interacción con periodo lluvioso podríamos tener en cualquier momento. Además, Pérez señaló que es fundamental intensificar la aplicación rigurosa de las medidas de prevención, tales como portar careta o mascarilla en todo momento, un correcto lavado de manos y constante, utilizar el protocolo de estornudo y tos, no tocarse la cara y mantener el contacto solamente en la burbuja familiar.